La bajo Hayden Smith, el australiano Muy buena la entrada por ahí de Samu Manoa Tiene una autopista derecho hacia el ingol Trae de Estados Unidos, trae de Samu Manoa Bueno decíamos, estábamos hablando justamente de no entregar la obtención Lo hizo Uruguay, el kick de Bormaché que se va afuera Ahora bien ganado con comodidad, lo dejan afuera Samu Manoa Segunda línea que representa Northampton en la liga inglesa Toda la potencia y un hierro defensivo Un trae de primera fase, no había segunda línea de defensa por parte de Uruguay Había sacado Uruguay 13 por momentos La distancia Y después dos traes, uno en cierre la etapa inicial